Alegría, tristeza, ansiedad, llanto y sonrisas son algunas de las emociones que genera el encuentro con los seres queridos que regresan este día de muertos, como el caso de las viudas Roelza Vásquez y Gloria Santos, que este 1 de noviembre esperan ansiosas a sus esposos ya fallecidos. Hoy día de muertos, los cementerios recuperan vida brevemente con los familiares de los muertos que acuden a su encuentro. Por cuarto año consecutivo, doña Gloria Santos acude al cementerio de Sámula, visita la tumba de su difunto esposo, don Audomaro Cetina. Con cariño, limpia la tumba, coloca las flores mientras a su mente se le agolpan los recuerdos, el de un esposo, amigo y cómplice de vida, siempre positivo. Como pareja, con apoyo de sus palabras, de consuelo, de que no me preocupara por la vida, la vida era así. Y todo tenía solución. Si los dos le dábamos, gracias a Dios, un día más, porque fuéramos felices, porque nos apapacháramos. Fresca la herida, pues aún duele su partida. Seguiríamos durmiendo juntos. Eso es lo bonito de una pareja, que hasta el final estén juntos. ¿Conociste? ¿Lo extraña? Mucho. Pensé que no. Pero si viera usted que lo extraño más. Ahora que no está, que cuando estaba el hijo a mi lado. Lo extraño mucho. Lo necesito. Necesito un poquito de palabras, de cariño, de amor. Sentí morirme. Sentí que me faltaba algo. Sentí que no podía estar sin él. Que yo misma me espanté de lo que sentía. Acompañada de su única hija, esperan el momento de la comida, para contarle la buena nueva, su primera bisnieta. Pues que lo quiero mucho, que lo extraño mucho. Y que me hubiera gustado que conociera a su primera bisnieta. Y así, entre el llanto por el recuerdo y la esperanza del reencuentro, la familia Cetina Santos espera paciente a su cita con Audomaro. De paso lento por los estragos del tiempo en su cuerpo, pero emocionada como quinceañera, doña Ruelza Vázquez se da cita con su fallecido esposo. Avanza entre las tumbas. La emoción sacude el recuerdo de su primer y único amor. Pues yo, al menos, yo no soy de aquí, soy de Tabasco. Lo conocí en Bleyabonita, en los bailes esos que había. Y de ahí nos conocimos y nos enamoramos y nos casamos en la iglesia del señor San Román. Todo fue muy bien, muy bien. Felices todo ese tiempo. Lo que demuestra que no todo es llanto, también hay lealtad. Ya que después de cuarenta años, doña Ruelza sigue fiel al recuerdo de su esposo Rodolfo Ortiz. Pues sueño con él nada más. Sí, porque era buena gente él con nosotros. Muy buena gente. Se portó muy bien, gracias a Dios. Así, entre recuerdos, cantos, oraciones y rezos, los cementerios reúnen a los vivos y los muertos. Con edición de Yajaira Álvarez e imágenes de Omar Barrera, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.